Nos encontramos en el kilómetro 65 ruta a la ciudad de Piura, en este tramo de Olmos. Me refiero a José Alberto López Camacho. Vamos a preguntarle, José, ¿de dónde es usted natural? En la provincia de Morropón. El representante es una habilidad de rescate y aún así yo creo que nuestras autoridades se han olvidado de una persona rescatista. Obviamente tiene vocación de servicio y usted además tiene formación de militar, pero cuando usted vio que se cayó el puente Bolognesi en el año 98. Sí, yo inclusive vendía pescado y yo me iba a recoger mi pescadito y cuando yo regresé con mi pescado para acá, ya para regresar a mi tierra, entonces se cayó el puente a las 9.45 de la mañana y la gente todo, se quedaron tres combis, se caeron en la margen izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como andaba en Chor, le digo, ¿sabes qué? Voy a entrar yo. Me decían, pata, te vas a ahogar, ¿no? Yo entro, le digo, porque yo sé nadar. Y ahí, en esas épocas, del 98, entré yo con el señor Greco, pero ya lo conocí al señor Greco cuando ya hubieron personas que ya se habían ahogado. Greco de Castilla. De Castilla. Pero sí salvamos a 11 personas en esas épocas. ¿Salvaron a 11 personas sin contar con el equipamiento debido? Sí, 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 así entré yo. Por pura vocación y pura valentía. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Les reconocieron a ustedes como ciudadanos de buena voluntad y les declararon de héroes? Sí, sí, claro, sí. Como héroes a nivel nacional los declararon como héroes, pero sin embargo... ¿Y cuál fue la recompensa? No, no, ni una recompensa. ¿Sólo una resolución de declararlos como héroes? Sí, sí. Para la prensa, me imagino, ¿no? Para que se difunda que han declarado héroes. Sí. Pero no les ayudaron económicamente, ni les ayudaron para equiparse y seguir haciendo esta labor de rescate. Pero usted ha vuelto a, digamos, ayudar no solo en épocas de emergencia, sino en diversas situaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Inclusive también cuando se ahogó un joven también de Chulucanas, el Andy Villaseca Farfán, también es cuando el señor José Montenegro ingresó recién a su... para alcalde. Como alcalde. Sí. Alcalde de Chulucanas. Alcalde de Chulucanas. Él es un ex mayor del ejército, ¿cierto? Sí, pero para que yo le agradezco al señor mayor y inclusive él me dijo, ¿sabes qué? Este joven quisiera yo que me apoyes, yo te conozco a ti, tú eres consejo militar y quiero que me apoyes y se me ahoga un sereno, serenazgo y quiero que vamos los dos, entramos al río, entramos los dos al río, un 11 de febrero. Qué bueno que el mismo alcalde dé el ejemplo, o sea, eso es ojo al guía, ¿no? Usted ha sido sargento primero y sabemos bien, eso se llama ojo al guía. Muy bien, lo felicito. Bueno, lo que ahora creo es que amigos televidentes y amigos que nos siguen en las redes, lo que estamos haciendo es pedir al nuevo gobernador, al que está de turno, tomen en cuenta que no es suficiente declarar héroe nacional, sino hay que ayudar a la gente de buena voluntad, como es en este caso José. Si bien es cierto, fue en el año 98, han pasado prácticamente 20 años, más de 20 años y ninguna recompensa, ningún incentivo y José sigue ayudando como rescatista. Has estado en esta última emergencia del 2017, ¿correcto? Sí, 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 con el señor José Montenero también estuve, en el ECOC que nos estuve apoyando así a otros lugares que no entraban los carros, entraban nosotros con ayuda. Bueno, José es un hombre dedicado a la construcción, me contaba en el vehículo que tiene dos niños, uno de cinco, otro de ocho años, te deseamos las mayores bendiciones de Dios, pero también hacemos la invocación a las autoridades, no solo del gobierno regional, también del gobierno provincial y ojalá el gobierno nacional, ayudemos a quienes realmente dan todo de su vocación, de su servicio, de sus riesgos contra su vida y contra su propia familia. Todas las personas que me escuchan, los jefes del departamento de Piura, que en verdad que me tomen en cuenta que hicieran como otras personas, les da un módulo, y sin embargo, ellos bien saben, le digo en Chilucana, saben que se me cayó mi casita. ¿Casita de adobe? Sí, sin embargo, hubo cuatro personas que se les caeron y sin embargo, de las cuatro personas, pero ninguno les se le pidió, bueno, siquiera que los apoyen, siquiera, bueno, yo en mi casa, por decir yo, que quiero, o sea, siempre apoyo a las personas y sin embargo, hasta ahorita no me apoyan siquiera como... Confiamos que tomarán en cuenta y ayudaremos nosotros desde el lado donde nos encontramos para que se haga realidad su pedido. Muchas gracias, José. Ojalá que Dios lo bendiga a esas autoridades que se acuerden de mi persona. Muy amable. Bien. Gracias a usted, señor presidente. Estamos concluyendo entonces esta nota, que es una nota al paso en este tramo de Olmos a la ciudad de Piura. Nos encontramos en el kilómetro 65, continuando con nuestra labor de informar, de identificar las realidades de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestros conciudadanos y, por cierto, hacer llegar la preocupación a quienes tienen la responsabilidad de velar por las mejores condiciones de vida de nuestras familias. Por ahora, seguimos adelante y continuamos con nuestra ruta rumbo a la ciudad de Piura y al puerto de Paita.